es muy bonita, espero que le den visto bueno a esto que yo hice, yo lo hice y mis hermanos de la orquesta del Rey, que son excelentes que además es la orquesta oficial de Richie Ray y de Bobby Cruz ellos hacen ahora su propia producción, sus propios temas su propia línea de trabajo y lo hacen con excelencia, así es que yo fui partícipe de ese video, disfrútenlo se llama Consecuencias el video fue hecho por un servidor y yo espero que les guste y escuchen la letra que además precisamente es una letra que es es lo de hoy, escúchenlo y yo regreso siente un gran ardor en mi corazón veo como la gente se maltrata poca tolerancia nos arropa la paz y el amor se nos estapa ¡Gobiernos tiranos contra el pueblo! ¡Quieren sus países destrozar! ¡Sólo por poder, control y dinero! ¡Gobiernos tiranos en mi vida! ¡Gobiernos tiranos en mi vida! ¿Qué nos pasó? Hemos corrido al lado opuesto de su voluntad Andamos ciegos sin aceptar la realidad Y en poco tiempo lo que está escrito pasará Escucha amigo, hemos entrado ya a la reza final Sus mandamientos no queremos aceptar Y por consecuencia, nos espera un triste final Por consecuencia, nos espera un triste final Por consecuencia, nos espera un triste final Los gobiernos no se ponen de acuerdo Y firman arreglos, dizque para la paz Por consecuencia, nos espera un triste final Veo la gente como se maltrata Y los niños a sus padres le quieren pegar ¿Cómo? Música Música Con consecuencia, nos espera un triste final Solo se acuerdan de Dios Cuando la tierra comienza a temblar Por consecuencia, nos espera un triste final Por consecuencia, y por la falta de inteligencia Dice la Biblia, pronto esto se acabará Por consecuencia, nos espera un triste final Y yo me pregunto, yo me pregunto, yo me pregunto Caballero, caballero, en qué momento volvimos para atrás Por consecuencia, nos espera un triste final Y si seguimos como vamos Entonces, ¿quién se podrá salvar? Por consecuencia, nos espera un triste final Música Pasen las botas, no se escapan de las manos Dice el final Pronto llegará Dice el final Ya se ha anunciado Dice el final A la humanidad Dice el final Prepárate hermano Dice el final Porque si no te arrepientes Dice el final Dice el final Siento un gran ardor en mi corazón Veo, somos la gente Damas, caballeros, es algo de lo que un servidor tuvo la bendición Y la oportunidad de colaborar con este videoclip que es dedicado a la salsa Y desde luego que para mí es un Pues es ¿Cómo decir? Es mi inicio como editando videos Sabemos que estamos retirados de este video Déjenme decirle que por ahí vienen los créditos a la persona que nos hizo el favor de De este, de grabarlo allá en Puerto Rico Que grabó a nuestro amigo que estuvo en la voz principal de este tema Y que pues me mandaron el material Nosotros lo armamos acá en México Y lo retornamos a Puerto Rico para que todos ustedes pudieran disfrutar de esta canción Pero además que pudieran ver las imágenes y que pudieran escuchar el contenido que este tema trae Y que bueno, ustedes ya lo escucharon Salud